Esta mujer que hace por aquí Viene sin plata y a abusar de mi Es una floja que como duerme Pesejo de obra me toca a mi Ahora como tu me pagas Si no te alcanza pa' nada Tienes para el tinte Y para los viajes ya déjate de huevadas Escúchame, di lo que quieras Pero yo soy natural así Yo solo tuve que operarme aquí Es mi problema si yo luzco así De una vez te voy diciendo Tindero no tengo, piérdete ya Te quiero calatita Calata tu viejita Quiero duro, duro chancarte Duro, duro chancarte Camina que desesperas Ni lo que aunque yo estuviera Duro, duro chancarte Duro, duro chancarte De esta no te salva nadie Tu cuerpo es bien humillante Me cansé de ver como tú vas y vienes Estoy enloqueciendo al no poder tenerte Sabes mover las tetas cuando te conviene Mueveme todito mami, ¿qué esperas? Qué pena por ti pero aquí la estoy rompiendo De noches en la disco y en el día en el refresco En la seducción con el ojo es el que mato Me quieren dar bola porque es un mini falda La verdad te digo tienes cara de estreñido Papá ya es lo que tienes en el calzoncillo El tiempo se agota y nada de ti Me cansé de ti Lo publicaré en el Face ¿Qué? Escúchame, di lo que quieras Pero yo soy natural así Yo solo tuve que operarme aquí Es mi problema si yo luzco así De una vez te voy diciendo Tindera no tengo, piérdete ya Te quiero calatita Calata tu viejita Quiero duro, duro chancarte Duro, duro chancarte Camina que desesperas Ni loca que yo estuviera Duro, duro chancarte Duro, duro chancarte De esta no te salva nadie Tu cuerpo es bien humillante Eh 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 chancarme Eh 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 chancarme Calata tu viejita Quiero duro, duro chancarte Duro, duro chancarte Camina que desesperas Ni loca que yo estuviera Duro, duro chancarte Duro, duro chancarte De esta no te salva nadie Tu cuerpo es bien humillante Eh 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 chancarme Eh 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 chancarme Eh 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 chancarme Eh 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 Locura TV, baby Baby production Ah 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 Peruvian Piura La unión La unión 3, 2, 1, va Sigue, 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 sigue Ni, cae, sigue.. Si, eso, te la tola